Una noche más Que tú no estarás Una noche más Y te tengo que esperar Hasta mañana Hasta mañana Es que ya no basta Solo amaré de día Muere mi alegría Y te tengo que decir Hasta mañana Hasta mañana Déjame, déjame solo en los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Déjame, déjame solo en los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Y solo quédate Y solo quédate Tan solo un minuto más Y échale más Y échale más Y échale más Y échale más Una noche más Que tú no estarás Una noche más Una noche más Y te tengo que decir Hasta mañana Hasta mañana Hasta mañana Déjame, déjame solo en los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás Déjame, déjame solo en los labios Un pedacito de ti Déjame, déjame sentir tus manos Deja tu amor sobre mí Y déjame soñar Que no te marcharás Que no tendrás que irte Que tal vez te quedarás ¡Suscríbete al canal!